Bueno, amigas y amigos, el próximo 7 de octubre las diferentes centrales sindicales protestarán frente al Congreso Nacional para demandar que los legisladores escuchen la demanda de aumento salarial de los servidores públicos. Cris Lady Durán está desde la Avenida México en directo con los detalles. Adelante, Cris. Hola, muchísimas gracias. Así es, y esta acción de estos sectores se desarrolla también en el marco de la Jornada Mundial de Movilizaciones que promueven la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional que se realiza este año por la justicia para los trabajadores considerando que es necesario construir un mejor desarrollo económico. De no hacerlo, entonces vamos a tener una situación en el país caldeada, de mucha confrontación, porque el movimiento sindical entonces va a seguir el camino de la movilización, que comienza con esa movilización del día 7, que se conecta a una jornada mundial, pero que no se detendrá solamente ahí, porque el tema de la demanda del salario, de la demanda por las pensiones, inclusive nosotros lo demandaremos siempre por encima de que aprueben o no el presupuesto. Entendemos nosotros que de no cumplirse con esta resolución del Comité Nacional de Salario, estaríamos frente a un debilitamiento muy peligroso del diálogo social y del tripartismo en República Dominicana. Para el 7 de octubre, la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos hará una vigilia frente al Congreso Nacional con el mismo objetivo, que los servidores públicos reciban un reajuste salarial a partir de la ley de presupuesto para este nuevo año. En virtud de que ya este año vamos a cumplir nueve años de que no recibimos ningún tipo de aumento salarial y el costo de la canasta familiar, la inflación que llevamos acumulada, se está absorbiendo los salarios de los servidores públicos. La intención de estos dirigentes sindicales es llamar la atención de los legisladores para que tomen en cuenta la demanda de aumento salarial al momento de estudiar el proyecto de presupuesto del 2015 que envió el Poder Ejecutivo. Y mientras tanto, este miércoles el Senado de la República escogió una comisión especial para el estudio y ponderación del proyecto de presupuesto y gastos públicos del 2015 ascendente a los 630 millones en 934 mil pesos. Por el momento esta es la información, yo así retorno nuevamente a estudios. Muchísimas gracias, Cris Lady, buenas tardes.